Hola, soy el Dr. William Ramírez Cacho. Soy especialista en obstetricia y ginecología y subespecialista en medicina materno-fetal. Actualmente soy el director de la unidad de obstetricia y ginecología de Manhattan Medical Center y ahora de Mayagüez Medical Center. En nuestro trabajo hemos ido identificando muchas necesidades en la salud materno-infantil de Puerto Rico y hoy estamos aquí culminando un proceso que comenzamos hace unos años atrás cuando se adquirió en el Hospital Mayagüez Medical Center como parte de nuestro grupo hospitalario. Esta, como ven, es una de las unidades de sala de parto de Mayagüez Medical Center, igual que lo tenemos en Manhattan Medical Center y en un futuro en Bayamón Medical Center, nuestra nueva institución hermana. La idea de tener esta unidad y de tener este cuarto tan completo es que nuestro servicio de obstetricia se enfoca en el ambiente materno-infantil como un evento familiar. Los pacientes que llegan al hospital, la mayoría de ellos llegan preocupados, llegan asustados. Sin embargo, cuando llega una madre a tener a su bebé, llegan a recibir un nuevo miembro de la familia. Los familiares, amigos, vecinos, llegan con ellos y acompañan y visitan este servicio. Y nosotros hemos identificado esas necesidades en Puerto Rico y hemos realizado unos centros de parto, unos centros materno-infantiles que se enfocan en ofrecer y enfatizar ese evento familiar. Mayagüez Medical Center va a ir mucho más allá porque vamos a estar creando un programa de parto sin dolor, un programa que va a ser único en el Caribe y en Puerto Rico y nos va a dar una diferencia para enfatizar ese momento de felicidad y de celebración en la familia puertorriqueña. Aquí en Mayagüez Medical Center nosotros somos líderes en la obstetricia y ginecología porque además de proveer un ambiente familiarizado para la mujer, para la mamá, para la familia, también estamos preparados para todas las complicaciones. Y la gente me pregunta qué es un parto familiar, qué es un parto humanizado. Pues es todo lo contrario a no respetar los derechos de una madre. Todo lo contrario de no ver que el evento del nacimiento de un bebé es un nuevo ciudadano, un nuevo miembro de la familia. El evento familiar se respeta en Mayagüez Medical Center, al igual que en nuestras instituciones hermanas. Además de eso, estamos preparados para atender todas las complicaciones porque tenemos diferentes recursos desde el cuidado prenatal, donde tenemos diferentes ginecólogos obstetras especializados en diferentes condiciones, quienes utilizan todos nuestros recursos. Además de eso, tenemos el servicio de perinatología o medicina materno fetal, MOMS, que se especializa en el diagnóstico de condiciones fetales y las evaluaciones de pacientes de alto riesgo. Y los subespecialistas médicos, pediátricos, intensivistas, especialistas quirúrgicos, pediátricos que tenemos a través de nuestra institución y de todo el sistema hospitalario para atender todas las necesidades de estos pacientes. Creemos que nosotros vamos a estar haciendo la diferencia en el oeste, así que los invitamos a participar y atraer a esos nuevos miembros de la familia, a esos nuevos ciudadanos, a nuestra unidad en Mayagüez Medical Center, Maternal Infant Center. Gracias.